...para hablar de esta visita del presidente argentino Mauricio Macri. Una visita marcada principalmente con esta cumbre del G20 en Japón. Bueno, ya se encuentra allí y también lo que dijo y sostuvo el presidente Mauricio Macri, que la República de Indonesia representa una de las economías más dinámicas de Asia y constituye un socio comercial clave para el presente y el futuro de nuestro país. El jefe de este país llegó a Indonesia anoche acompañado por la primera dama, Juliana Aguada. En la primera escala de su viaje hacia Japón, donde entre el viernes y el próximo sábado va a participar de la cumbre del G20 en la ciudad de Osaka. Bueno, allí fueron recibidos en el Palacio Presidencial Bogor por el presidente Widodo y su esposa Iriana Widodo. Las comitivas de ambos países tuvieron luego una reunión bilateral y bueno, lo que prometen es traer inversiones, ¿no? Generar vínculos estratégicos para sostener y favorecer también la actividad comercial entre ambos países.